Sigue trabajando nomás con penita. Oye, que me manden agua, Pauli. Ya. Que estoy más cerca que escupo momias. Ay, mi amor. Ya voy a conocer todos los secretos. No, porque también está comprometido. Está pololeando, ¿no? Entonces venga pa' acá. Oye, de verdad, estoy tan feliz de estar esta noche acá. No, pa' después, después. Es otro, en serio. Ya, oye, aquí va a salir pololeo de verdad. El piso pélvico. Ay, Dios mío, señor Jehová. Qué noche hemos vivido. Nunca pensé que iba a salir con pololeo de aquí. Gracias, amor. Oye, yo de verdad, pedí tanto estar esta noche acá.